Yo sé que sí, sí, se adivinó. Sí, sí, sí. Ah, ya veo. Yo ni sé qué cantó aquel día, ni amor. En el de esta están juntos. En la segunda estaba como... Sí se acuerda. Entonces, ahí en la tercera es como que ya no estaban juntos. Entonces yo digo que tienen una historia. Las tres canciones. Ajá, entonces te descubrió el mensaje sobre Vinalba, por la Lorena, ¿eh? Ajá, chéle. Ajá, chéle. Sí, caro. ¿Qué es lo que se me ha vacunado? Dale, cabrón. Es que no me ha vacunado. Por lo menos que yo... No, pero sin bromas, me pareció mucho mejor que la última vez. Estaba más seguro de sí mismo. Y no tenía inseguridad como la última, más dos veces. Entonces, hemos visto cómo ha mejorado. Y... ¿Qué nota le puse la última vez? ¿Diez? ¿Cuatro? ¿Fueba? ¿Siete? 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 Entonces, hoy te mereces más. ¿Siete? ¿Dice el doc? Porque hoy sí lo hiciste mejor. Solo que sí te faltó la expresión, te faltaron cosas y... También, eso que a veces iba rápido, también era algo dorado. Entonces, hoy digo que sí te mereces más. Pero no te lo va a dar. Pero estoy analizando. No, te mereces más, pero no te mereces... No, 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 no. Vamos a ver, papi chuga. Chele, me quito el sombrero ante usted. Ah, no. Mejor hubiera cantado, mejor, peor. Ay, Dios. No, pues, mire. Qué mal. Colóquense. No hayas que hacer para quitarte el sombrero, hombre. Me lo pongo. Vale, sí. Chele, gran diferencia. Sin nada, pa. Gran diferencia. Desde hoy, tal vez estaba entre... Cuando pasó con la primera canción. Sí, sí, sí. Cuando estaba ahí, se sentía como... Tímido. O digamos, como que metemos un animalito donde hay un montón de leones. Así, así, ajustado y todo. Hola. Dios, se sentía bien seguro que si se meneaba, iba a salir mal, iba a cantar mal y todo. En esta otra que cantó, ya se sentía libre. Libre soy. También, digamos. Ajá, ok. No, ya en esta otra, ya le... Ya se sentía... Esa... Eso... Esa vibra, la motivación de él mismo. Ah, ok. Sí, la motivación de él mismo y le salió bien. ¿Desde qué canción? Pues yo, yo me dirigí en lo que él iba cantando porque de mis años no es esa canción. A ver de qué, a ver de cuándo es. De mis años. No, pues sí, aunque había momentos en que se oía algo así, pam, 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 porque hasta brinco, me sacaba yo como algo oído, fijándome en la voz que él sacaba. Ajá. Sí, la cantó bien bonito. Quizás pensó a la Lorena. Ajá, yo creo que por eso es. Por eso es, sí. Porque era algo como de amor. Sí, claro, claro, claro. Pues, mi respeto, camarada. Gran diferencia con la de hoy. Con la de anterior. Y me llega, sí, sí, puedo seguir y puedo llegar a más allá. Ok, vamos a ver la nota. Depende de la nota. Ok, un 8. 8. Vamos a ver cuánto sale el promedio final. Vaya. Entonces, continuamos ahora con nada más y nada menos que Don Pai. Vamos a ver Don Pai. No, ahora sería vergüenza que estuvieras nervioso. Ok, no va. Va, me llega, pues. Vaya, Don Pai. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenas noches nuevamente, queridos jueces y públicos presentes. Espero no se hayan aburrido y que no lo vaya a terminar de aburrir. Vamos a ver si Don Pai hoy trae una canción de las que se le dan, como dijo la Norma. Ahorita voy a cantar el tema de este, bueno, yo lo siento que es bastante sentimental para las personas de que emigran para otro país y pues tienen que dejar sus tierras. Entonces, espero que me gusten. Y la canción se titula, Como quisiera volver, de los generarios. Ok, 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 ok. Vaya. Como quisiera volver, al pueblo donde nací, donde con mil ilusiones, un día me despedí. Siento nostalgia también, como poder olvidar, tantos amigos sinceros, como poder olvidar. Como quisiera volver, al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día, el poder volver a ver, toda la gente que quiero y que me quiere también. Como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver, al pueblo donde nací, donde con mil ilusiones, un día me despedí. Años y años sin ver, a mis viejitos queridos, a mis hermanos del alma, y a la mujer que amé. Siento nostalgia también, como poder olvidar, tantos amigos sinceros, como poder olvidar. Como quisiera volver, como quiero volver, como quisiera volver. Al pueblo donde nací, Dios me conceda algún día, el poder volver a ver toda la gente que quiero y que me quiere también. Como quisiera volver, como quisiera volver, como quisiera volver. Como quisiera volver. Ok, vamos a ver, al público creo que si le gustó, si le gustó al público, vale, pero como aquí el público vale chonga, lo que importa es lo que dicen los jueces, así que vamos a ver, Rosy, vamos a ver qué le pareció a usted. Ok. Ok, ok, qué nota le dará Rosy a Don Pai, vamos a ver, un ochón, ok, ochón, 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 vamos a ver, qué opina usted, Pop. Una cosa que me gusta a mí, que están las canciones, es que tengan una historia. Ok. Y P, acá, se puso ropa decente, que en las canciones es un hombre que se ha ido como inmigrante a otro país, entonces, ahí es como que ganó dinero y puede comprar esa ropa. Entonces, da sentido a la historia de la música. Ok. No creo que él quería hacer esto y no sabía, pero tuvo suerte, porque a mí me gusta eso en las canciones. Porque si solo dice, baby, baby, 17 veces, no me gusta. Pues sí. Ok, Justin Bieber, por gusto, entonces. El de la vez, si no cree lo que le gusta a ella. Nada, hija, nada. Seguir concentrado en aprender de la canción. Vaya, ajá, po. Entonces, ¿qué más? El vestuario me gustó. Ahora, vamos a lo que importa más. Que, sí, la voz. Pero primero, ¿cómo se desenvolvió? Cuando decía todo, algo como, todo es lo que quiero acá y todo es lo que me quieren a mí, así, así. Entonces, eso me gustó mucho. Cómo se desenvolvió, me gustó mucho. Ok. Y, ¿cómo, cómo cantó? Yo sí, ¿no? Casi como que podía escuchar la música. Ah, como los temerarios, entonces, ok. Sí, me imaginaba en la cabeza cómo iba la música. Entonces, casi no hizo falta la música que va. Ah, ok. A mí me gustó mucho. Esta vez también. Sí, también se cumple, ok. Solo a Chele le dijo, no le dijo eso. Así que, esta vez, casi rascas las estrellas. Uh, uno de vos. Ah, bueno. Ok, vamos a ver, Gordomelo. Creo que ahora hizo una buena elección buscando una canción de los temerarios porque el vocalista de los temerarios, el tono de su voz, creo que es lo más parecido que puede haber de un artista. Algo amariconado. ¿Qué se parece? Ajá. 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 El que, el que, el que hace, el que hace, el que sigue consejo, el que agarra consejo. Eso, eso. Ajá. 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 Pues, puede entonar. Ajá. No, eh, le halla las canciones, digo yo. Ajá. Ajá. También, entonar, también puede hallar. Sí. ¿Hazas clase de canto, Pei? La, hace don Pei. Ajá. Ajá. No, le halla, ya puede dar, siento yo. Ya tengo, ya lista la otra, ya, el logro pasado. Ajá. Una que, el maestro ya, me enseñó a cantar. Ajá. De que estar como la mujer, si no la toca, no suelta. Ajá. Entonces, si no le tocan las piernas, tócale las cuerdas. Ajá. Ajá. Vaya. Entonces. Está bien, y eligió buena canción para cantarla, y qué más le iba a decir, es que, sí. Ah, la vacuna también. Sí. No, es que se me olvidan varias cosas, y cuando a ver, cuando lo veo, que está cantando. Ajá. Este lo voy a decir. Ah, ok. Está bien, fiel. Ah, eso era, ¿verdad? Hay muchas cosas. Sí. Vaya nota. Vamos a ver. Amén. Amén.